...funcionara en su drama y no fuera nada más una cuestión sobre mi vida, sin mucho interés. No creo que todas las películas honestas sean necesariamente buenas películas. Entonces decidimos construir una ficción que funcionara tal, como una película que corriera y que funcionara en su drama. Y luego arrojó, yo trato de no aproximarme a las películas de forma temática, porque siento que a veces eso empieza a meter cuestiones con calzadura a la historia. Más bien tratamos de aproximarnos a través de los personajes, de tener personajes verosímiles pero a la vez increíbles. Ponerlos en una situación de conflicto y un poco dejar que ellos tomaran las decisiones y ver qué sucedía. Y...